No me gusta decir basta, pero ve la relación se nos diga Puse todo en la canrapa, y hoy puedo decirte tu amor me debata No me sorprende que te quedes sola, cuando me busques ya sepa mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola, saber que lastimarte nunca fue mi intención La nena que se motiva, al pelearme no se crea una tiba Que ella te era la deportiva, pero en discusiones ella se motiva La nena que se motiva más y más, y más, y más, y más, y más La nena que se motiva más y más, y más, y más, y más, y más De ti ya no quiero saber más, me cansó tu llanto de novela Ya no aguanto ver como me celas, mientras tanto no hay santo que pueda Hacer milagros no, pa' que vuelva el amor, que te olvidara y te dejara fue tu gran temor Y ahora que se cumplió, tu tiempo se acabó, y ya no vuelvas más, girl Dice que no se siente sola, que ya no ocupa a nadie, que ya todo le vale y va De loca, diciendo a sus amigas, pues la culpa es mía, y tú sabes que eso no es verdad Dice que te quedes sola, cuando me busques ella se fue mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola, sabes que el estimarte nunca fue mi intención La nena que se motiva, al pelearme ella se cree una diva Oh, quería quererla de por vida, pero ella en discusiones se motiva Oh, la nena que se motiva más y más, y más, y más, y más, y más, y más Oh, la nena que se motiva, más y más, y más, y más, y más, y más ¡Gracias!